en todos lados, estoy pasándome allá entre la cámara, viendo si está Coco bien, si vengo y a ver si Juan Carlos está bien, si está bien atendido, si está comiendo chivito, si Jurito está bien atendido, si Marcelo... No puedo estar en todo, Juan Carlos Celso, bienvenido. No, ¿cómo está? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Eh? Anduve visitando a la gente de Chivitería Marco el otro día. ¿Pasó Paco por ahí? Ah, sí, por ahí. Ah, y vos te estás comiendo. Sí, 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 no, pero está bien, pero eso ya es lo que empezó bien. Sí, por ahí, por Luis Alberto Herrera. Hice como Coco. Porque si vamos a salir, salimos todos. Claro, obvio. Vamos a hacer esto. No todos los días salen, sonríen tantos integrantes. Aquello de que queremos que se sienta como en su casa, es así, va a pasar a hacer así. Todos venimos. Yo le hablaba a la cámara y vio pasar un monitor por ahí. Lo lindo es que los compañeros se fijan en la luz, colocan marcas para que los sillones estén en el lugar que están. Usted vino de allá corriendo, se desparramó y quedó usted para allá, yo mirándolo de costado. Pero bueno. No, no. Hablamos de fútbol, ¿no es cierto? Hablamos de fútbol. Recomponemos y hablamos de fútbol. Y yo podría empezar hoy en el noticiero. Sucedió lo mismo al mediodía y ahora en un rato. Por el clásico, lo que dejó, lo que pasó el viernes, la transmisión que hicimos, la derivación del partido, las repercusiones que tiene. Acaba de terminar una reunión hace un par de horas de Peñarol con el Ministerio del Interior por lo que fue el final del partido y Peñarol pidiendo que se le comunique por parte del Ministerio y se abra una investigación que fue sin dar voz a la prensa lo que el Ministerio se comprometió a hacer. Del otro lado Nacional, reclamando un penal que es polémico, pero que también tiene sus derivaciones porque apunta a la estadística de los últimos partidos, de los últimos meses, de los últimos clásicos, al VAR por el audio, donde no se entiende y yo comparto que esa parte protocolarmente le da, le asiste razón a Nacional. Después en lo del penal podemos tener óptica distinta, yo creo que no son los dos toques que los veo de mallada a Carneiro, lo que lo desestabiliza y que por eso no se cobra penal, pero una cosa es la actuación del VAR y el protocolo del VAR si está bien cumplido y lo que cada uno podamos pensar del penal. Pero quiero arrancar con Progreso, con estas imágenes de Progreso, con este triunfo de Progreso. ¿Cómo está Brum? Brum está feliz. Una victoria más en un campeonato que cumple seis fechas y que lo tiene a Progreso, arriba con Peñarol en la tabla de posiciones, que alcanza la punta, que está invicto y que tiene cinco triunfos y un empate. Vaya si de a poco ha ido, bocado a bocado, generando esta fecha a fecha que tiene un Progreso que en seis compromisos, sobre 18 puntos tiene 16 en una gran campaña. Yo creo que es la revelación hasta ahora, después habrá que ver, porque después mañana van a decir, pero dijiste en la sexta fecha que Progreso, si mirá Progreso, puede quedar. Yo no sé quién define el campeonato. Peñarol le dije que llegaba mejor que Nacional, fueron 15, 18 minutos. Después el partido fue parejo, aburrido y chato, como poco. Y Peñarol no ganó y sin embargo le saca rédito porque mantiene la diferencia. Nacional no puede, aunque hizo poco también Nacional, tuvo la pelota y muchas veces no supo qué hacer con ella. Pero digo, en el momento de actuar, vos me decís, del campeonato, una sorpresa hacia arriba, revelación a Progreso. Vos me decís, una decepción porque era el último campeón y más allá de desmantelarse, dio la sensación que podía estar más arriba y todavía no ha ganado, Liverpool, que sigue cosechando empate y alguna derrota. Clásico, la mejor jugada al principio. Gran triangulación, Peñarol en esos primeros minutos le puso vértigo, le puso presión, se pareció al de primer tiempo contra Racing. ¿Y por qué digo que es la jugada que marca el partido? Por la tajada que es bárbara, por el sello de la jugada, por la media vuelta de Silvera, pero por el momento. Porque ese gol, en ese momento de Peñarol, hubiese cambiado la tarde. No estoy diciendo que Peñarol ganaba, hubiese cambiado cosas. O Nacional tiene que salir a buscarlo, iría a ver espacio a Peñarol, o Peñarol se afianza y quiere pasarle por ahí. No sé qué sucedería, pero que podía cambiar, cambiaba. Ahí están, los dos toques que ve cualquiera. Teniendo relativamente buena visión, lo ve cualquiera. El segundo producto del tropezón de la primera. Pero el tema acá es que yo entiendo que no lo desestabiliza, ni en primero ni en segundo de los toques, a Carneiro. Después es una jugada muy buena. Yo decía en el partido, unipersonal, no fue una gran jugada colectiva. Pero toca, va a buscar la devolución, se abre, la devuelve Carneiro y la pelotada en el palo por parte de Silvera. Y otra atajada barbara cuando se iba. El primer tiempo y Peñarol otra vez trataba de recobrar fuerza en ataque. Pocas figuras. Mejía. Yo creo que con Carpeta cuando se enderezó, la llevó por lenta atrás. Esta era de Ventancur. Ventancur se preocupó bastante más con a R cada uno de buscarse para ver quién se sacaba desde antes de empezar el partido. Y con la hinchada de Peñarol, que también lo iba a buscar y iba a ser parte del juego. Pero no apareció. Ramírez en el segundo tiempo genera este. Después Peñarol tiene la última en el minuto 89. Pero te decía, Peñarol sintió mucho que anduvo mal la figura que tenía en el campeonato, que fue Fernández. No anduvo como en partidos anteriores. Y al no andar como en partidos anteriores, Peñarol en lo colectivo lo sintió. Y el partido termina, reitero, el malestar de Nacional con el árbitro y sobre todo con el VAR. A ninguno de los dos lo deja lleno, porque evidentemente es un partido muy chato. Los dos asumen que más allá de esa jugada puntual que se puede discutir, el empate está bien, que hicieron muy poco para ganar, que tienen que crecer mucho por el tema de la Libertadores, que ofrecieron poco para el público y para los televidentes, y que el partido se cierra con escasas figuras, un desempeño muy bajo de lo colectivo. Y un empate. Que insisto, no le dio a Peñarol para, siendo mejor en la tabla, estirar, pero no deja de ser negocio. Es cierto, jugaba de local, pero sigue ese punto arriba, ya jugando el Clásico. Y Nacional, que salva la parada de ir, venía atrás y no pierde, pero es un empate donde no pudo acortar la distancia que tiene la tabla de posición. Estamos sobre el final, hay tiempo para las tablas, ¿le parece ver cómo quedó después de esta fecha? Si yo le digo que hay tiempo para el compacto, me va a decir que no entran, entonces que no vamos a poner discutir. Vamos con las tablas. Tablas en pantalla. Tablas de posiciones, que ahí lo tienen. Lo más importante arriba, que Peñarol y Progreso están con 16. Lo de Boston River, que viene un escalón más abajo, hay que decirlo y ser justo, Boston River haciendo una buena campaña. Defensor tiene 10, pero un partido menos, al igual que Rampla, entonces puede ir más arriba. Y después, ahí tienen ustedes, River, y se rola un escalón más abajo, con 7 puntos, Racing, Lanubio, Deportivo Maldonado. Después más abajo, Wunder, Liverpool, demasiado atrás, al igual que Rampla, Rampla con un partido menos, y las tres últimas posiciones para Fénix, Miramar y Cerro. Últimas posiciones, que también son las que comparten, y vamos rápido, en los últimos escalones del descenso. Miramar último, Rampla un poquito más arriba, Fénix, Cerro, y Deportivo Maldonado. Y la próxima etapa, la próxima fecha, hay estructura en mitad de semana, que tiene que ver con la Libertadores, el miércoles, el jueves, y mañana, mañana hay partido por Copa Libertadores, este día de América, y por Copa Sudamericana. Boston River juega con defensor, eso el viernes, cuando se reabre la apertura, y después, cuatro partidos para el sábado. Miren, River con Wunder, de mañana, un poco más tarde, Racing, de buena campaña, recibe a Miramar, Danubio jugará con Progreso, lindísimo partido, Nacional va con Cerro Largo, seis de la tarde, en el Parque Central. Y el domingo, queda margen para tres partidos, Cerro que va con Rampla, Fénix que va con Liverpool, Deportivo Maldonado, a las seis de la tarde, frente a Peñarol, esa es la etapa y la actividad, pero reitero, para Racing, para Danubio, para Liverpool, para Peñarol, que viaja a Rosario, jueves para Nacional, que juega de local con Libertad, el miércoles, es Semana Internacional, y esto empieza a mover también, el calendario, y cansancio, viaje, resultado, a veces para arriba, a veces para abajo, que muchas veces afectan, el rendimiento del campeonato local. Nos vemos el miércoles, ¿le parece? Y seguimos. Nos vemos el miércoles, muy bien, con un poquito más de tiempo, capaz que podemos pasar los goles. ¿Cómo? En algún momento. Si hay goles. Lo que sí hay, es Chivito. Pero ahora lo veo, ahora voy a la tanda y lo repaso.